Yeah Dímelo Roy Esto es Ecuador Yo soy Ariel Esto es un desamor, espero que te sientas identificado Yo soy Ariel Escucha esto Yeah I love you, Magic Dice Ya tampoco ya hago mensajes de texto Y siempre esta silla llamada Siempre sacaba pretextos Y siempre pa' mi pasado ocupada Por hoy me dicen que ya tienes otro Siempre cagaste lo de nosotros Y es que me siento en un mundo perdido Y toda esta mierda estoy confundido Y es que lo acepto y no soy tan perfecto Soy ser humano y tengo defectos Pero yo siempre estuve pa' ti En todos momentos haciéndote feliz Yeah Yo soy Ariel Corta las imágenes